Le he pedido tanto a Dios, que al final oyó mi voz, por la noche a mas tardar, yendo juntos a la paz, cartas de amor en el fondo, se secan con el sol, lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad, nada como el juntos a la paz, nada como el juntos a la paz. Mil caminos desandar, pero no, no lo perdí, ese héroe que hay en mi, nada como el juntos a la paz. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué haces Javi? Bueno, de alguna manera no se iba a mover, te dije, así que acá estamos. Nada, sos un orgullo para el BMX de Argentina, dejaste una marca que de seguro no se va a olvidar. En lo personal, para mí fuiste una inspiración, estoy agradecido de haberte conocido, de que seas mi amigo. Y nada, lo que vos hiciste con tu carrera, es re groso, es mucho más groso de lo que vos creo que te podés imaginar. Te deseo lo mejor, compartí cada éxito tuyo y cada derrota la viví como si fuera mía, ya sabés que yo soy un apasionado de todo lo que hago y de todo lo que hacen mis amigos. Así que te mando un abrazo gigante, seguramente, seguramente nos vamos a estar viendo y guardo los mejores recuerdos, los mejores recuerdos de los viajes y de tu amistad. Te quiero mucho, papá.